A ver, a lo largo del tiempo de nuestra cobertura de tantos años de trabajo, cuando aparece una devaluación o una estampida inflacionaria, nosotros hablamos con líderes territoriales que tienen una noción muy puntual de qué es lo que pasa en sus comedores. Porque habitualmente la demanda de gente a los comedores populares aumenta un poquito o mucho, depende del momento. Margarita Barrientos es una de las personas que trabajan con comedores, con un comedor muy importante en el barrio de Los Piletones, de Los Piletones, aquí en la capital federal, y ha tenido la diferencia, la generosidad de atendernos. Margarita, ¿cómo te va? Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo andás? Muy buenos días, señor. ¿Cómo estás? Bien. Margarita, quería preguntarte, en principio vos siempre contás que tenés un cuaderno donde contás cuánta gente asiste a tu comedor. ¿Cuál es la evolución de eso en estos días? Bueno, la verdad, sigo teniendo el cuaderno porque llevamos un control de toda la gente que viene y realmente hoy me repasa el comedor. Me repasa cosas que tuvimos que aumentar, ollas, porque quedaban familias sin comer y eso era preocupante porque la gente desde las 6 de la mañana está haciendo cola para el desayuno y otros quedan ya para el almuerzo, ¿no? Era muy triste decirle, no alcanzó la comida después de haber hecho 4 horas de cola, ¿no? Entonces, está siendo una situación muy difícil, muy difícil para la familia. Cuando hay chicos, familias que tienen 3, 4 chicos, es imposible mantenerse, ¿no? Margarita, ¿y cómo es esto en números? Es decir, ¿cuánto había, ponele, hace dos meses y cuánto hay ahora? ¿Vos podés, tenés una noción de eso? ¿Se puede contar? Sí, nosotros tenemos un control muy estricto, vamos a decir, porque tenemos que ir, a medida que van llegando familias, tenemos que ir aumentando más comida, ¿no? Entonces llevamos un control. A nosotros todos los días se nos acercan 3, 4, 5 familias. Y no solamente de los piletones y de villas alrededor, porque nosotros estamos rodeados de villas. A la cita 1, 11, 14, que está cerca de nosotros, a Villa Fátima, Carrillo, y también gente de Lugano que van al comedor. Y ahora viene gente de la provincia, ¿no? Tenemos más o menos 20 familias que vienen de provincia todos los días. Y tenemos que llevar eso a un control para poder que coman todos, ¿no? A ver... Y la gente, hoy, más de 4.000 personas que comen. Más de 4.000 personas. ¿Y cuánto era lo normal a mitad de año, que ya la cosa estaba mal? Si vos ves seis meses antes, ¿cuántos habían? Bueno, eran 3.800, 3.850 bajaba, subía. Pero nosotros fuimos aumentando la gente más o menos desde hace 8, 9 meses. Se han ido aumentando y aumentando la gente. Margarita, ¿te alcanza la comida? No. Bueno, ayer casualmente estaba hablando yo de eso porque no nos está alcanzando y cada vez se nos hace más difícil, ¿no? Cosa que yo cerré un comedor en Santiago del Estero donde es un lugar que realmente me dio tristeza porque está muy mala gente. Y es un lugar donde no hay trabajo también. Entonces, tú, que cerrar con un dolor en el alma porque no lo pude mantener. Ahora, este... Algunos líderes territoriales, alguna gente que administra comedores, me dicen que hay problemas con el cambio de gobierno. Que la llegada... Que con el cambio de gobierno, el gobierno nacional empezó o todavía no se acomoda o por las políticas de ajuste o por lo que fuere, todavía no está mandando comida a los comedores. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo realmente... Yo el comedor de Santiago lo cerré hace seis meses porque yo nunca recibí nada del gobierno anterior, ¿no? Y eso me hizo mucho daño en el hecho de que a la gente le faltaba, ¿no? Y por eso hasta tuve problemas en el comedor de cañuelas para mantenerlo, ¿no? Porque nosotros tenemos un comedor que da de comer a 320 personas en cañuelas y hasta corría riesgo de cerrarlo, ese comedor también, ¿no? Con este gobierno no recibimos nada, no sé... No, no... Porque todavía no he hablado con ellos. Sí, con el gobierno anterior había hablado muchas veces, muchas, muchas veces, y nunca he recibido nada por la respuesta que me decían. Vos sos de Macri y pedí la Macri. Eso te decía el gobierno anterior. Sí, 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 sí. Y ahora no te ha sentado todavía. No, 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 no me he acercado porque, bueno, está todo revuelto revuelto hay que esperar que se sienten y empiecen a hacer algo, ¿no? Porque realmente necesitamos ver acción del gobierno también, ¿no? Margarita... Por la necesidad de la gente. ¿Y qué te parece el arranque de este gobierno? ¿Qué me pareció el arranque de este gobierno? Bueno, y bueno, la verdad es algo que es un cambio muy grande para todos, yo creo, ¿no? Y el arranque de este gobierno a nosotros no nos trajo nada, pero sí la gente acá en el comedor, primero en primeros días hablaba. Y hoy nadie dice nada, no hablan, no hablan del gobierno, ¿no? Como que dicen, tienen esperanza a rato, a rato como que se les baja, pero es un silencio, como que quieren darle tiempo a este gobierno, ¿no? ¿Y vos qué opinás? ¿O qué le dirías al presidente si pudieras hablar con él? Bueno, yo lo que opino es que tenemos que salir de esto. Le deseo que haga un buen gobierno porque venimos sufriendo mucho. La gente ya no tiene que hacer una cola de cuatro horas en ningún comedor para recibir un plato de comida. Yo creo que es hora de que los argentinos nos levantemos a las cinco de la mañana y tengamos que ir a trabajar. Tenemos que educar a la gente para que salgan a trabajar, ¿no? Y que la gente tenga trabajo, eso es lo más importante, que la gente tenga trabajo. Margarita, te agradezco, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. No, yo quiero decirle que nosotros necesitamos mucha ayuda en el comedor, sobre todo alimentos, alimentos no procedidos. Mi teléfono es el 4919-1333. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias a vos. Margarita Barrientos, titular o directora o jefa de Comedor Los Piretones, hablando aquí, contando cómo en su comedor se refleja la situación social. Nota que hemos hecho decenas de veces a lo largo de estos 10 años a ella y a mucha otra gente que trabaja en comedores, ya hablaremos con otras personas a lo largo de los días. 754, 755 en este momento, seguimos juntos en Radio Compos.